El volcán de Cumbrevieja en la isla de La Palma ha registrado al mediodía y durante varias horas un episodio de explosiones audibles de gran intensidad y ha emitido un considerable volumen de cenizas que han cubierto todo el valle de Aridane. Este episodio pudo ser causado por un proceso de intensificación de la desgasificación. La altura medida hoy de la columna eructiva es de 4.000 metros. Continúa el mismo patrón de comportamiento del volcán que los últimos días y la morfología del cono no ha cambiado en las últimas 24 horas, aunque esto puede cambiar en el futuro. La colada más al sur, que este viernes rebasó la colada 9, sigue moviéndose sobre terreno no afectado por coladas anteriores y en las últimas 24 horas ha avanzado unos 1.500 metros acercándose al mar. El Instituto Geográfico Nacional ha localizado desde la pasada medianoche 68 terremotos en La Palma y ha registrado el de mayor magnitud desde que se inició la crisis volcánica el 19 de septiembre, un seísmo de magnitud 5 localizado al suroeste del municipio de Villa de Mazo, con epicentro a 35 kilómetros de profundidad. Desde el inicio de la erupción son ya más de 900 hectáreas y más de 2.500 edificaciones afectadas.